Extranjeros en la Mira Gobierno trabaja proyecto para expulsión de migrantes que cometan delitos. El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, informó que su cartera está trabajando en un proyecto para la expulsión de extranjeros que cometen delitos en el país. Estamos trabajando full time, hemos estado en Tumbes, hemos recorrido la zona de la frontera, estamos viendo el problema de los migrantes. Especialmente los extranjeros que cometen delitos, estamos trabajando en un proyecto para la expulsión de esos migrantes que ya tienen resolución de expulsión. Sin embargo, por temas de convenios internacionales con Ecuador, definitivamente no se pueden expulsar a Ecuador y no tienen que ser enviados hasta Venezuela. Y eso implica un gasto al Estado de pasajes en avión, en todo caso pagar todo lo que es la gasolina, el combustible de los aviones. Asimismo indicó que en todas las regiones... También hay personas que han cometido delitos y que también ya tienen condenas y lo cual nosotros estamos esperando conversar, sentarnos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores y con el ministro de Defensa para tomar una decisión al respecto. Recordemos que el presidente de la República, Pedro Castillo, en su primer mensaje a la Nación dio un plazo de 72 horas a todos los delincuentes extranjeros para que salgan del país. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Según esto, los extranjeros que cometen delitos dirán adiós del Perú, propuesta impulsada por Castillo durante campaña presidencial. ¿Crees que logren el objetivo? ¿Se reducirá la delincuencia? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.